Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. En este vídeo abordaremos el estudio del macizo galaico leonés. Con él iniciamos una serie de vídeos que dedicaremos a las unidades periféricas o rebordes de la meseta. A través de ellos recorreremos el arco de unidades que a modo de muralla flanquean gran parte de los límites de la meseta. Si nos acompañas, comenzamos. El macizo galaico leonés se originó en la era terciaria por efecto de la orogenia alpina. Este movimiento orogénico actuó de un doble modo. Por un lado, fracturó y levantó los bordes de la meseta, como el que nos ocupa. Por otro, plegó los sedimentos acumulados durante la era secundaria en el borde oriental de la meseta. En cuanto a la litología, al formar parte del macizo galaico de la estructura del zócalo paleozoico de la meseta, mantiene con ella una continuidad que se manifiesta, por ejemplo, en el tipo de rocas sobre las que se ha modelado el relieve de este sector, entre las que predominan el granito y la pizarra. Toda la unidad del macizo galaico leonés es una sucesión de fallas y fosas. Los bloques levantados constituyen las sierras, decimas suaves y redondeadas, que van perdiendo altura desde el interior hacia la costa. Su disposición ha dado como resultado una serie de alineaciones de altitud media, que han supuesto tradicionalmente un obstáculo para la comunicación con el interior de la península. En el esquema del macizo que tenéis en pantalla, podemos ver la secuencia alternativa de esas alineaciones de bloques, junto con fosas tectónicas y cómo se va perdiendo altura conforme nos acercamos a la costa gallega, un litoral de perfil muy recortado, cuya forma de relieve característica son las rías. Como señalábamos, desde el interior a la costa, el conjunto del macizo galaico leonés se articula en una serie de unidades o de alineación. En primer lugar, los Montes de León, una serie de bloques graníticos fracturados y levantados, en los que se encuentran las mayores altitudes de todo el macizo, concretamente en el Monte Teleno, con más de 2.000 metros de altura. Supera también esa altitud Peña Trevinca. Es aquí, en las zonas altas, donde encontramos restos significativos del gracialismo cuaternario que afectó a todo este sector de la península. En este sentido, destaca el lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de España. La segunda alineación corresponde a las llamadas Sierras del Este, entre las que destacan la Sierra de los Ancares, la Sierra Segundera, el Caurel o la Sierra de San Mamede. La cumbre más destacada en este sector es Cabeza de Manzaneda, que supera los 1.700 metros de altitud. A continuación, discurre la fosa de Monforte Lugo, un ejemplo de las fosas que alternan con los bloques, colmatadas con sedimentos miocenos, que se fueron acumulando en estas zonas didas entre 5 y 25 millones de años antes de hoy. La cuarta alineación corresponde a la dorsal gallega, en la que se registran elevaciones en torno a los 1.000 metros en sierras como Coba da Serpe, Sierra de Loba o Faro. A continuación tenemos el Escalón de Santiago, cuyas elevaciones no alcanzan los 500 metros. Por último, el litoral gallego, un sector de costa recortada, como señalábamos anteriormente, por efecto del hundimiento producido por la basculación de la meseta hacia el oeste, iniciada en la era terciaria. La forma de relieve costero más característica son las rías, divididas, como veis en el mapa, en rías altas y bajas. Hasta aquí nuestro recorrido por el macizo balaico leonés, el ángulo noroeste del zócalo de la meseta. Recuerda que dispones de recursos de geografía, así como de otras materias de segundo de bachillerato, en el canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!